Hola a todos, espero que estén increíblemente bien, como ya saben yo soy Cris Reales y no les traigo un tutorial, quería hacer un video super cortito para decirles hola y también para que vieran este maquillaje en movimiento es mi versión, no mi versión, traté de en cuanto me fue posible de hacer un maquillaje similar al de Annabelle, la muñeca esa que está en el cine que no he podido ir al cine a verla, pero vi el conjuro y amé esa película así que definitivamente quiero ir a ver a Annabelle aunque todo el mundo dice que es mala, no todo el mundo pero no sé, ya la fuiste a ver, déjame en los comentarios verdad, que te pareció, porque definitivamente quiero ir a verla, y sí, esta es la historia de mi vida tengo tiempo para maquillarme muy tarde en la noche, entonces termina convirtiéndose en la madrugada cuando finalmente termino de maquillarme y pues nadie ve este maquillaje más que yo así que dije, hey, voy a hacer un video y voy a saludar a todo el mundo y así, de alguna manera, ustedes están aquí ahorita y sí, mis ojos están así porque tengo un sueño que solo yo sé, así que sí, a desmaquillarme y a dormir un beso grande, nos vemos en la próxima, bye y